Pupi, nuestro amigo, es muy especial, viene hacia la tierra, es una bella estancia, juega sus antenas, para la diversión, se expresa de buen humor. Ya llega Pupi, el plan de la zona, mira la tripa como cambia su botón, ya llega Pupi, el plan de la zona, levanta las manos, es la hora de la emoción.